Por favor, que pase por aquí delante, Yurgui Garita Gotia. Señoría, solo quería señalar que le comentara a los acusados que no hay traductor. No, es que ha habido un error. Vamos a ver. La señora de la Administración de Justicia, que desempiega el favor. Exactamente. Ha aludido a que ha comparecido personalmente el intérprete y manifestó que no podía sino por videoconferencia, con lo cual se va a establecer al mismo tiempo. Va a hablar usted en bascuense, ¿no? No va a hablar en español. Sí, sí. Si no hay traductor, hablo en español. Vamos a ver si está por videoconferencia. Estaba, según se me dijo. Espera un momento. Pues entonces, se va a intentar, de todas maneras, ver si estuviera preparado y si no está preparado. Pues entonces, como usted ha dicho, sería en español. Gracias. 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 Bueno, pues me dijo el acusado. Lo haremos en español. ¿De acuerdo? Bien. Señor fiscal, cuando quiera. Dígame. ¿Ha tenido conocimiento de los hechos del escrito de acusación? Sí. ¿La ha sido informado por su letrado? Sí. ¿Reconoce haber participado en estos hechos? Yo solamente quiero decir hoy aquí que reconozco los hechos y nada más. Bueno, reconoce haber participado, por lo tanto. Reconozco los hechos. Bueno, hay más preguntas. Bien. Por la acusación particular, le ruego, por favor, que le dé para que se grave. Sí. Ninguna pregunta. Bien. ¿Le importa sacarse la mano de los bolsillos? Bien. Gracias. Gracias. Señor letrado, ¿alguna pregunta a su defendido? No hay pregunta, señoría. Puede volver a su sitio, haga el favor. Joanes Larrechea Mendiola, por favor, quiere pasar por aquí. ¿Ha visto usted el mismo problema de que contábamos, o por lo menos eso fue lo que se dijo, con intérprete? Sí. ¿Tiene usted algún inconveniente en que se hable en español? Sí, sí. Sí, sí, respondo en español. De acuerdo. Bien. Bueno, me tengo que disculpar con gran teoría de Cusol. Sabe que no tiene obligación de decir verdad ni de contestar a las preguntas que se le formulen. Se me pasó, pero bueno. Señor fiscal, cuando quiera. Sí. ¿Ha tenido conocimiento de los hechos que se enjuician hoy? Sí. ¿Reconoce su participación en los hechos? Sí. ¿Reconoce los hechos? No hay más preguntas. ¿La acusación particular, alguna pregunta? Ninguna pregunta. Señor letrado en la defensa. No hay preguntas, señoría. Puede volver a su sitio. Por favor. Bien, en cuanto a la práctica de la prueba. Gracias.